Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, bienvenidos a nuestra propuesta informativa. Bienvenidos al canal que le cuenta todo, a esta radio que es independiente y le cuenta todo. Y nosotros es nuestro trabajo de tipo profesional. Gente que, bueno, vende como si fuese una mercancía la información. En varios temas, hizo mucho ruido esta carta de Juan Carlos Bechara, que renuncia a la Dirección de Desarrollo Económico del municipio. Esta carta se conoció el día de, tiene fecha de ayer, se conoció el día de hoy, estuvo allí en el despacho del intendente el día de hoy. Mañana tenemos una nota concertada con Juan Carlos Bechara. Le vamos a preguntar de todo, le vamos a preguntar por qué renuncia. Hay algunos fundamentos acá, la crisis económica, la crisis política, hace rato que está la crisis. Y uno de los cuestionamientos que se realiza a Juan Carlos Bechara es esta cuestión referida de que no se lo veía nunca en su oficina. Y se lo vamos a preguntar, ¿qué hizo? Si realmente esta oficina, esta dirección, le trajo beneficios a la comunidad o no, ¿en qué se equivocó? Le vamos a preguntar, y hemos concertado una entrevista con él para poder preguntar esto. Ya hay dos direcciones que están acéfalas. Está la de Desarrollo Económico y la otra es de Desarrollo Social, que le está cumpliendo con su limitado tiempo también el secretario de Gobierno del municipio. El otro tema, dura la respuesta de parte del secretario de Gobierno del municipio con este proyecto de comunicación que solicitó el Consejo Deliberante al Ejecutivo en torno de la información de quién paga los honorarios de los abogados. Para que tenga una idea la gente. Estos abogados, o sea, se habla de su target arriba de los 100 mil pesos, 100 mil, 150 mil, y depende del tema de los casos, depende de cómo vengan las causas. O sea, se habla de un importe de esas características, que es un importe bastante importante. Son profesionales que tienen realmente su target. Pero la pregunta, me parece, desde mi punto de vista no está mal formulada, porque en algunos otros municipios, el municipio se ha hecho cargo de los abogados, ahí me mencionan el caso de Río Tercero. Simplemente pregunto, pero no me parece mal este proyecto de comunicación. Porque la gente, la comunidad quiere saber si pagan de su bolsillo y bienvenido, y está bien que así lo hagan. Hubo un error de transcripción de algunos apellidos, que surgió desde el Consejo Deliberante. Y la dueña de un portal digital, se llama la página Líder, Líder, me comenta de que figuraba ahí como imputado Urquiza. Se han equivocado, o sea, Urquiza no está imputado. Los que están imputados son Tejeiro, Fachín, Luna, Bracamonte, Clérico, Javier Clérico. Está también imputado Reinaldo Acuña. Y bueno, esa es la nómina de gente que está imputada. Urquiza no está, ha habido un error. Y nos alertan sobre esta cuestión, queríamos aclarar. Porque me sorprendió cuando me dijeron, Urquiza lo imputaron en qué momento, no lo sabía. No, no está imputado. Mañana van a prestar declaración, tampoco nos han informado la hora, pero aparentemente esa primera hora va a estar Germán Fachín, y allí estaremos nosotros también preguntando. Él tiene un abogado distinto. Besaro es de apellido, un hombre de mucho prestigio, también en el ámbito provincial, muy conocido él.